Lo que sucedió fue que una motocicleta pasa por el frente del local y dispara hacia el frente del local. No a nadie en particular, sino hacia el frente del local en general. ¿Cuánta gente había en la puerta? ¿Qué ocurrió? ¿Hay una mujer muerta? En principio habría 15 personas en la puerta, de los cuales resultaron 3 heridos y una persona falleció. ¿Cuántos serían los atacantes efectivos? Dos. ¿De qué sexo? Y necesitaría, por ahora, reservarme esa identidad o el sexo de los posibles autores del hecho y analizar las evidencias que hoy contamos, como son filmaciones que me podrían determinar o afirmar esto que me acaban de preguntar. ¿Qué calibre podría ser? 9 milímetros. ¿La intencionalidad del ataque era contra personas o propiamente contra los titulares del local por alguna razón en particular? Esa es una valoración que habría que determinar, que lo pueden determinar los autores. Yo lo que puedo analizar es un hecho. Pasan por el frente y tiran hacia el frente. Ahora, el móvil, ¿por qué? No sabría decirlo. Lo que sí sé es que no es contra la persona en sí que falleció. No es dirigida a ella en sí, sino en general al frente del local. ¿Habían parecido amenazas en este boliche? ¿Particularmente ya habían parecido hechos similares? No me lo dijeron. Los dueños estaban ahí presentes, o por lo menos los encargados. Estuvieron presentes y no me dijeron que habían tenido amenazas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!